Hola amigos de Sabor en Casa, bienvenidos a un capítulo más de Cocina con el Chef Rubén Darío Muñoz, donde vamos a preparar un delicioso plato de cerdo en salsa de piña con causa bogotana. Para comenzar vamos a hacer un salteado de cebolla cabezona blanca, finamente en julianas, con piña golden. Entonces vamos a prender nuestra estufa, vamos a colocar un poco de nuestra margarina de cocina para darle una cremosidad a nuestra preparación. Entonces cogemos un pedacito de margarina. Esta va a ser una de las encargadas de darle la característica de cremosidad y brillo a nuestra preparación. Entonces vamos a coger la cebolla cabezona, que nos va a dar unos perfiles dulces y vamos a ir derritiendo la margarina con la cebolla para que nos vaya integrando de una forma bastante, bastante ideal, ya que nos va a aportar un sabor, un aroma, no queremos que se nos queme, sino que empiece a sazonarse poco a poco. Junto con la cocción vamos a adicionar un poco de sal, no tiene que ser mucha, y un poquito de pimienta, solamente para darle un contraste de ácidos y un contraste de sabores, ya que como les digo va a llevar piña en trocitos. Preferiblemente que sea piña golden o piña perolera, ya que estas son las más dulces y nos van a dar un buen sabor, unas buenas notas de sabor dulce, que junto con el lomo de cerdo nos va a dar un contraste de sabores bien interesado. Entonces, pueden dar cuenta, ahí se va caramelizando, como se dan cuenta, va tomando unos buenos colores, una buena gama de color. Perfecto. Vamos a adicionar nuestra piña a nuestra preparación. Mezclamos. Vamos a dejar que se cocine un poco antes de adicionarle el azúcar. Vamos a ir adobando nuestro pollo, perdón, nuestro cerdo. Vamos a colocarle sal. Vamos a colocarle pimienta. Y vamos a colocarle un chorro de aceite con sabor a mantequilla. Para que nos dé unas notas bastante, bastante particulares. Vamos a colocarle más sal por el otro lado, a nuestro lomo de cerdo. Vamos a colocarle pimienta. Una mezcla de pimienta roja y pimienta negra, que nos va a dar un contraste de... De sabores y aromas bastante interesantes al momento de prepararla. Entonces, vamos a dejar nuestro lomo de cerdo un momento. Y vamos a ir preparando la causa bogotana. ¿Cómo vamos a hacerla? Tenemos acá papa pastusa, papa criolla. Ya están previamente cocinadas. Las pueden cocinar con una tallita de cilantro. La parte verde del cilantro que nosotros generalmente desechamos. Con esa podemos cocinar las papas. Y también con unas hojitas de laurel para que tengan un sabor muy característico. Entonces, vamos a... En una de los bowls vamos a colocar la papa pastusa y en el otro vamos a colocar la papa criolla. A los dos les vamos a colocar un poco de aceite con sabor a mantequilla. No tiene que ser mucho, es apenas para que se vayan volviendo cremosos nuestros purés. Vamos a ir revolviendo también acá nuestra salsa de piña. Perfecto. Al puré de papa pastusa le vamos a adicionar cilantro, que nos va a dar esa característica de sabor bastante criollo. Y al de papa criolla le vamos a colocar finas hierbas para que también nos dé unas notas diferentes. Vamos a volver puré nuestras papitas. Perfecto. Vamos a colocarle sal. Para que siga siendo más cremoso vamos a adicionar más aceite. Para ahorita hacer el armado de nuestra causa Bogotá. Perfecto. Como necesitamos que quede como si fuera una sola textura, que quede homogénea, que no queden torozos libres, sino que quede totalmente unificada nuestra papa. Eso es importante, que quede bien, bien cocinada. Para poder hacer el armado y que se nos vea bastante bonito en el momento del emplatado. Perfecto. Perfecto. Vamos a sacarla acá. Por este lado ya está este. Como pueden darse cuenta, se queda un puré. Y vamos a hacer el puré de papa criolla. Por acá vamos a mezclar nuestra piña. En este momento vamos a colocarle el azúcar. El azúcar morena. Qué delicia, amigos. Para que preparen cosas diferentes e innovadoras en sus casas. Perfecto. Vamos mezclando. Que se vaya caramelizando nuestra piña junto con la cebolla. Y esto es lo que nos va a dar esas notas dulces, cítricas y picantes a nuestra preparación. Perfecto. Se va caramelizando. Y vamos a ir preparando nuestro puré de papa criolla. Vamos a adicionarle un poco más de nuestro aceite de mantequilla. Que nos quede más cremoso. Y así tengamos una gama de texturas entre las dos papas. Mestramos muy bien. No es necesario que pelen la papa criolla cuando la preparen. Sino simplemente ustedes la ponen a cocinar. Le quitan los ojitos o la parte negra de la papa criolla. Para que eso al final me genere también parte de la preparación del plato. Vamos acá a nuestra salsa de piña. Como se pueden dar cuenta. Ya está una parte caramelo. Perfecto. Y vamos a licuar solo una parte de nuestra salsa. No toda, ya que pues el plato va a llevar también parte de esa piña. Entonces vamos a echar. Y vamos a dejar un poco para la presentación del plato final. Perfecto. Licuamos. Vamos a licuar acá. Perfecto. Tenemos acá una crema nos queda. No tiene que quedar tampoco súper, súper licuado. Ya que nosotros queremos de que tenga esas texturas semilíquidas de la preparación. Listo. Perfecto. Llevamos esto otra vez a la estufa. Para que tengan un poquito más de textura. Y vamos a reservar. Perfecto. Mientras tanto, vamos a colocar nuestro plato para el montaje final. Ya que vamos a cocinar el cerdo. Bueno amigos, ya tenemos nuestra salsa ya caramelizada con la piña y la cebolla cabezona. Vamos a sacarla a un plato o a un bowl. Ya que en esta misma sartén vamos a cocinar nuestro cerdo para que conserve los mismos sabores. Perfecto. Vamos a colocarle un poco de nuestra margarina de cocina. Perfecto. 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 Vamos acá a esparcirla para que vaya generando una cremosidad y vaya recuperando los jugos de la salsa. Perfecto. Excelente. Ya que está bien caliente, vamos a colocar nuestro cerdo para que quede sellado por todos los lados. Excelente. Mientras tanto, vamos a ir montando nuestro plato. Entonces, para esto, entonces, colocamos nuestro plato. Vamos a colocar un aro, de esta manera, y vamos a empezar a armar nuestro causa bogotana. Entonces, cogemos la parte de abajo y vamos a rellenar con nuestro puré de papa criolla. Vamos a esparcirlo muy bien sobre el fondo del molde. Perfecto. Perfecto. Colócale un poco más. Correcto. Colócale un poco más. Correcto. Vamos a ponerlo en el momento de nuestra preparación. Una aguacate, unas tajaditas de aguacate con unas tajadas de tomate cherry. tenemos nuestro aguacate vamos pelándolo perfecto vamos a utilizar la parte de abajo que va a ser la que se ve más delgada, más bonita vamos a coger unas tajadas de aguacate vamos por acá revisando que nuestro cerdo no se vaya a quemar le vamos a dar la vuelta perfecto vamos acá con nuestro aguacate voy a colocar unas tajadas, una cama de aguacate para que le dé contraste de sabores, de colores y aroma finamente las tajadas perfecto y vamos a colocarle unas tajaditas de tomate cherry entonces ok vamos a colocárselas por acá que queden esparcidas sobre todo el diámetro del molde perfecto como va nuestro cerdo excelente le damos acá la vuelta se vaya cocinando por todo lado con la misma salsita de la la margarina cocina vamos bañándolo que le dé más sabor darle un poquito la temperatura ok perfecto vamos acá rápidamente montar la demás participación del tomate cherry entró de la causa y vamos a montar por último el puré de papa pastusa se dan cuenta que con una textura un poco más firme que la papa criolla ponerla acá encima esparcidla muy bien presionándola suavemente perfecto ok la mano hizo posible perfecto ok vamos a colocar la la salsa de piña la parte de abajo para colocarle el lomo en la parte superior de la salsa perfecto es como una especie de cama la que se le va a hacer con la piña y la cebolla ok vamos a mirar nuestro cerdo como va vamos a darle la vuelta pueden dar cuenta va tomando una buena tonalidad dejamos un poco la temperatura para que quede sellado por todos los lados y de esta manera poderlo cortar para que nos quede con un centro jugoso bueno amigos de sabor en casa ya vamos a terminar de montar nuestro plato ya tenemos perfectamente sellado nuestro lomo de cerdo donde vamos a colocarlo en la parte de encima de nuestra cama de salsa de piña cítrica vamos a retirar con mucho cuidado nuestro aro para que quede nuestra causa bogotana de esta manera y vamos a decorar con unos tomates cherry perfecto vamos a decorar por este lado vamos a bañar un poco con la salsa de nuestro de nuestra piña por la parte de encima y vamos a hacer unas florecitas con aguacate para darle altura a nuestro plato ponerla por acá otra y vamos a colocarle la última para que dé un contraste en gama de colores con unas pequeñas trocitos de tomate cherry en el centro para darle un contraste de colores y que se vea bastante bonito nuestro plato recuerden que el lomo ustedes también lo pueden presentar tajado hacia lo largo para que quede repartido y digamos que le dé un contraste digamos de alturas a nuestro plato muchísimas gracias a todos por el tiempo que me brindaron recuerden que mi nombre es Rubén Darío Muñoz me encuentran en Instagram como rdmmss y en Facebook como Rodrigo tu chef amigo muchísimas gracias y que estén muy bien y que no nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.